... ...que nadie se quede sin una ayuda mínima para poder comer en su casa... ...eso es lo que pretende la recogida de firmas que está haciendo... ...UGT y Comisiones Obreras quienes están llevando a cabo... ...una iniciativa legislativa popular. Entendemos que con más de dos millones de personas que hay en este país... ...pasando verdaderas calamidades... ...más de 30.000 en esta provincia que no cobran ninguna prestación... ...es de justicia esta iniciativa legislativa popular... ...que queremos pasar al Parlamento para que todos esos trabajadores... ...que no tienen ninguna prestación mientras no la tengan... ...o no tienen trabajo queriendo trabajar... ...mientras no la tengan cobre una ayuda mínima... ...en este caso sería de 426 euros que es el 80% del IPRE... ...y que entendemos que en esta provincia puede abarcar a más de 30.000 trabajadores. La situación actual de desigualdades en la que se encuentra el país... ...se ha generado porque las políticas eran las equivocadas... ...como la última reforma laboral del gobierno... ...lo que piden es un 1% de los presupuestos generales... ...lo que supone 11.000 millones de euros... ...para sufragar esas rentas mínimas... ...algo que creen que es simple. Creo que es muy simple... ...que lo podemos conseguir entre todos... ...y tenemos que sensibilizar a los gobiernos como decía... ...llevar esas 500.000 firmas... ...que necesitamos como mínimo... ...para que en las Cortes se debata este problema... ...y conseguir una cosa tan justa... ...como es que todas las personas de este país... ...tengan el derecho a vivir dignamente. Comisiones Obreras y UGT quieren mostrar en el Parlamento... ...que el sistema de protección social no es suficiente... ...y necesita ayuda para que ese 60% de personas desempleadas... ...sin prestación en la provincia de Ciudad Real... ...reciba algún tipo de ayuda... ...tras esta recogida de firmas... ...tienen pensado hacer lo mismo en algunos puntos de la provincia... ...como Puerto Llano, Tomelloso o Alcázar de San Juan.